En Caramago en un guacimo que parece a un guarracupo me encontró ayer mi compa Viéndome se carcajeaba mirando como buscaba la señal para mi table Lo que no sabía mi compa es que mi novia se marcha para otros lares La carrera que le gusta nada que se encabudare y hace una semana y media recogió sus macundales Ahora hablamos por whatsapp donde me manda nota de voz con imágenes Y la bendita señal se pone insoportable ahora me parezco mono de rama en rama mi llave Dígame si está lloviendo mi vida se hace un infierno de dolor incalcular El cielo se engubarrona y la señal se desploma eso es algo inevitable Como no tengo wifi hice una antena de palo, grapa y alambre Y abajo de ese aparato casi que me mate el hambre Pero la bendita rec los mensajes no me abren Y lo último que faltaba Dios de los cielos se me descargó la cable Fui a buscar el cargador y casi me da el desmadre Unos benditos ratones me masticaron el cable